3, 2, 1 Lentá nos vos páncán Grandeza de Corzón Corzón es la chiquito Barranca de Inglaterra Corzón nos está estimado Arriba tú, nación Do gloria nos está canta Cuenternos corazón Nos pueblos tienen sus luchas Más siempre nos triunfé Y logra dentro del templo Victoria con trabajo Barranca de Inglaterra Corzón es la chiquito La carne nos rígula Facile triunfar Nos parte nos está demostrado Honor y lealtad Nascos en la bandera Unión de los mazones Nos vida loca poco Arriba en nuestro país Luchando ni pa' libertad Amor y conclusión Y ahora no sale pecado Nos turca recordar Corzón su sol y playa Orgullos de nosotros La carne nos gloria creador Por tiempo y sin fin Que la gracia nos dijo Y ta yu y corzón No Lealtad Lealtad Y Lealtad Lealtad